Hola, hola. Don Cifrido. ¿Cómo está? Le traigo una noticia del Salvador. ¿Expediente de qué? Ah, ya le voy a contar, ya le voy a contar. Antes, bienvenidos a Romeo Lebus News. Vamos a comenzar con las informaciones desde Los Ángeles, California. Sí, hay una buena noticia para Chiquillo Periquillo. Bueno, no, 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 no es una buena noticia para Chiquillo Periquillo, pero es una buena noticia para todas aquellas personas que en determinado momento se han sentido ofendidas y vulneradas por este personaje, por este señor Alex Sumanzor. Bienvenidos, señores, bienvenidos a las informaciones. Vamos a comenzar desde Los Ángeles, California. Ahora, las noticias desde Los Ángeles con Romeo Lebus. Vamos, vamos, vamos a comenzar, señores, con las informaciones. Si les tengo una mala noticia, yo estoy triste. La verdad es que estoy triste. Lo voy a compartir con ustedes. No, 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 no tiene que ver con lo de Chiquillo Periquillo. No, eso está sabroso. Esa noticia está sabrosa. Ya la voy a compartir con ustedes. No, le voy a contar. Resulta que ayer, mientras estaba jugando el Galaxy de aquí de Los Ángeles, California, contra el Inter de Miami, yo estaba viendo el partido, pues, donde juega Lionel Messi, el Inter de Miami, y estaba viendo el papel que iba a desempeñar Lionel Messi, y entonces estaba subiendo mi último material, mi último programa, y quería borrar un video chiquitito, como de dos minutos. Entonces, dije, este video no sirve para nada, lo voy a borrar. Le di, le seleccioné ese video y le di borrar. ¿Y qué creen? Me eché 19 programas de un solo, de mi canal de YouTube, de los últimos programas que he grabado, 19 programas me eché de un solo. No pude dormir toda la noche. O sea, de la tristeza, pues, sinceramente. Bueno, ¿y qué es lo que hice? Me puse en contacto con YouTube, ¿eh? Para ver cómo recupero esos programas, y en esa lucha estoy. Ellos son bien colaboradores, los señores de YouTube. Bueno, estoy tratando de que se recuperen esos programas, porque si de repente ustedes buscan de los últimos programas que he subido, en las últimas dos semanas, cuatro semanas, más bien, no los van a encontrar. Pero vaya, estoy trabajando para recuperarlos. Yo soy el primero que lamento mucho eso. Pero vaya, así está el programa de ayer, y vamos a continuar con esto. Dicho eso, aclarado eso, miren, los chiquillos periquillos, señores, yo se lo dije, se lo dijimos varios salvadoreños, buenos salvadoreños, no es que este señor no puede andar tan desbocado, no puede andar insultando, difamando contra el presidente de la república, la primera dama, contra los youtubers, contra los diputados, y hasta que al fin, señores, hasta que al fin, le llegó. Seis años de prisión, se ha decretado, ha emitido un juez en contra de este personaje, Alex Umanzor, chiquillo periquillo. ¿Se recuerdan ustedes cuando el consulado de Los Ángeles lo citó? Bueno, primero quiero aclarar que no sé si se trata del mismo caso, o va a tener otro caso, o tiene dos procesos judiciales, pero en este caso sí, ya hay una sentencia de seis años de prisión. Chiquillo periquillo, se lo dijimos, se lo cantamos. Es que no puede venir a difamar, no puede venir a decir lo que quiera y no tener ninguna consecuencia. La diputada Alexia Rivas ganó este caso. Solamente de manera general les puedo decir que gracias a Dios se ha hecho justicia, hemos obtenido un resultado favorable, así que invito a todas las demás mujeres que también han sido víctimas de violencia, que se acercan a las instituciones respectivas para que puedan también en algún momento recibir la atención que necesitan. Muchas gracias, gracias a Dios que nos hemos ganado. Tenemos un resultado favorable y eso también al increíble acompañamiento de la Fiscalía General de la República. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué es lo que se viene ahora? Lo que se puede venir ahora es bien sencillo saberlo, deducirlo. Va a venir Interpol, va a girar una orden de captura contra este señor y van a tener que deportarlo a El Salvador probablemente. Primero me imagino que se va a andar escondiendo, se va a tener que esconder porque una vez haya una difusión roja emitida por Interpol, pues obviamente ya saben dónde trabaja, ya saben dónde ubicarlo o se va a ir a huir. Consecuencias de no amarrarse la trompa, consecuencias de decir cualquier barrabasada, consecuencias de querer agarrar rating insultando a las personas. O sea, pero un insulto descarado pues, un insulto así de verdad, bajero, bajero. Y entonces aquellos, me imagino yo que han de estar bien preocupados también, después de esto que le ha pasado a Chiquillo Periquillo, yo creo que aquellos se van a cerrar el cíper, se van a cerrar la boca. Porque miren, ellos llevan la misma línea, están buscando a gritos que les pongan una demanda que los extraditen a El Salvador, ¿verdad? Porque este muchacho también suelta la boca bastante. Este muchacho ha ofendido tantas veces al presidente de la República, Nayib Bukele, ha ofendido a tantas personas, vulgarmente ha dicho cualquier cosa, que yo creo que después de esto, bueno, se va a ir para el inodoro, se va a ir para el toiler, como decimos, preocupadísimo. Ya no va a dormir, yo les puedo asegurar que ya no va a dormir tranquilo, o por lo menos le va a bajar un poco. Bien, pero me pregunto yo, ¿y el padrino de Chiquillo Periquillo? Sí, el padrino de él. Sí, sí, él nos contó. Ah, ahí está, apareció el peine, Chiquillo Periquillo, ahí va a llegar el padrino a salvarlo. Después que le daba tanta casaca, después que hacía que dijera cualquier tontería, pues, ¿verdad? Después de que lo utilizó, ahora quiero ver si viene Ronald Umaña a salvar a Chiquillo Periquillo. A ver si después de esto, cuando le lleven al SECOT, le lleva siquiera un par de pupusas. O viene aquí a Estados Unidos a solidarizarse. No sé, o tal vez le va a dar una donación para que pague un abogado. Vamos a ver, pues, ahí se conocen los amigos. Yo lo dudo porque más tramposo como este señor no hay. O tal vez viene el doctor Fortín Magaña, ¿no? Y le da un poquito de terapia. Pero de que la va a necesitar, de que va a necesitar ayuda, la va a necesitar. Señores, ¿saben quién está en el país? Una delegación de Perú. Tengo que contarles esto también. Una delegación de Perú ha llegado a El Salvador justamente para conocer el modelo de seguridad del gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele. Ahí el ministro de Seguridad Pública recibió a esta delegación porque ellos están interesados en implementar el modelo de seguridad del presidente Nayib Bukele del gobierno de El Salvador en Perú. Pero por si eso fuera poco, en un debate en Panamá, para que vean ustedes cómo ciertamente el modelo de seguridad del presidente de la República, Nayib Bukele, lo van adoptando gobiernos. Y es centro de debate de futuros presidentes, de candidatos presidenciales de Latinoamérica, en Panamá, por ejemplo. En Panamá, un candidato presidencial dijo, sí, yo voy a coordinar con Bukele. Sí, yo voy a coordinar con el presidente Nayib Bukele para implementar el modelo de seguridad de El Salvador aquí en Panamá. Y así avanza el modelo de seguridad del presidente Nayib Bukele, excepto en México. No, el hombre dice que no, pues, o sea, que eso no sirve. Pero bueno, bonito lo de Panamá. Ustedes me piden que sea como Bukele. Y voy a coordinar con Bukele y con quien sea necesario para combatir el crimen organizado. Si el crimen organizado es parte del gobierno, ¿cómo puede el gobierno combatir la inseguridad? Tengan por seguro que nosotros vamos a limpiar las instituciones. No negociaré con delincuentes, ni los de la calle, ni los de saco y corbata. Tendremos más policías en las calles y mejor equipados. Vean ustedes cómo se extiende el bukelismo en Latinoamérica, señores. Y vean, cada vez hay más argumentos sólidos respecto del por qué los gobiernos en Latinoamérica están adoptando la política de seguridad del presidente de la República, Nayib Bukele. Agustín Laje, este escritor famoso de Argentina, habla justamente del por qué mucha gente, muchos posibles presidentes de Latinoamérica, muchos candidatos de Latinoamérica se están fijando en Nayib Bukele. Bukele hizo lo contrario. O sea, desde el punto de vista de la seguridad, lo que ha hecho Bukele es magnífico. Ha derrotado al crimen organizado utilizando todo el poder represivo del Estado, descubriendo una gran verdad. La verdad de que el Estado es el monopolio de la fuerza y detenta una magnitud de fuerza que es capaz de aplastar en muy poco tiempo a cualquier organización criminal que le dispute el monopolio de la fuerza. Y hablando del presidente de la República, Nayib Bukele, miren, vamos a ver esta parte donde una madre de familia, también es una profesional, aborda al presidente de la República, Nayib Bukele. Es una mujer que tiene un liderazgo en Latinoamérica, aborda al presidente de la República, Nayib Bukele, y le dice, presidente, estamos cansados de las políticas marxistas que quieren meter esta gente en las escuelas con nuestros hijos. Y le pregunta, ¿qué piensa usted sobre esto? Bueno, ustedes ya se imaginan la respuesta del presidente de la República, Nayib Bukele. Presidente Bukele, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Yo soy la directora nacional de Moms for Liberty, una organización que se encarga de empujar esa ideología de género de los colegios. Estamos cansadas las madres de vivir estas ideologías marxistas en los colegios. Yo sé que esto es a nivel global. ¿Usted qué está haciendo en su país para esto? Bueno, nosotros no permitimos esas ideologías en las escuelas y en los colegios. Creo que es importante además, no solo que la currícula no lleve esta ideología de género y todas esas cosas, sino que también es importante que los padres estén informados y tengan voz y voto en lo que van a aprender sus hijos. Nosotros confiamos en nuestros hijos, que es lo que más vale para nosotros. Se lo confiamos al sistema educativo para que les enseñen cosas útiles en su vida, biología, matemática, claro, cosas importantes para su aprendizaje y luego vienen y quieren meterles ideologías, quieren meterles cosas contrarias a la naturaleza. Además pagado por los taxes. Claro, pagado por los impuestos, pero aparte de eso, yo creo que al final, a mí no me molestaría pagar si tuvieran una educación de verdad. Basado en lo académico. Pero nos hacen pagar para que tengan una educación contraria a la naturaleza, contraria a Dios, contraria a la familia, contraria a lo que las padres queremos. Ese es el verdadero peligro. Hay que erradicar eso de las escuelas, porque no es así nomás que pasa. Es un plan promeditado para destruir a la futura generación. Si hay una persona que se caracteriza por tener el mapa claro, por tener un enfoque claro sobre esos temas, es el presidente de la República, Nayib Bukele. Nayib Bukele es una persona conservadora, un presidente conservador de principios y morales conservadores. No esos desvergues que andan haciendo estas personas queriendo meter esas ideologías en las escuelas, a veces en contra de la voluntad de los padres de familia. El presidente tiene claro lo que quiere para nuestro país y qué bueno que el presidente de la República piense de esa manera, porque la mayoría de los salvadoreños piensan justamente de esa manera. Hablemos ahora un charquito de la política. Miren, yo no voy a hablar mucho de esto, pero basta que escuchemos a la alcaldesa actual, alcaldesa de antiguo Cuscatlán. No, señora, no me ayude, compadre. No le ayuden a esta señora, que ella sola puede. Sinceramente, escuchen lo que dice respecto al tema de los corruptos en el partido Arena. No, es que escuchenla, pues, escúchenla. Pero yo, Arena no es el corrupto. Los corruptos somos los que... No. O sea, los que ocupan, lo que han hecho en el territorio. Las personas. Cuando digo somos, porque somos todos los de Arena. Lo sospeché desde un principio. Pero bueno, no solo eso. También dijo otra frase bien bonita. Y me recuerdo que yo ni hablar podía en público. Y el mayor Roberto Dawison me hizo mi papel y lo perdí, me regañó. Pero después, papito, me entrenaron que hasta andaba ofreciendo puentes con todo y río. ¿Dónde lo iba a hacer? No sé. La alcaldesa de antiguo Cuscatlán, que va a buscar un periodo más, que ya lleva más de 30 años ahí, pero no es dictadura. Vean lo que dijo respecto a las enseñanzas que ella tiene. Que hasta andaba ofreciendo puentes con todo y río. ¿Dónde lo iba a hacer? No sé. Sin pelos en la lengua para decir las cosas. Para decir que ella promete hasta lo que no puede hacer. Bueno, ella lo dice, pues. No se vayan a enojar conmigo. No se enojen conmigo. Digo para los de la oposición, ¿verdad? Porque lo agarran contra uno. Cuando la misma señora está diciendo que ella ha prometido hasta cosas que es imposible hacerlas. Cuando ella misma está diciendo prácticamente que, bueno, que los corruptos están en arena. Así es que cálmense. Bajenle al canasto. Amigos, llegamos al final. Muchas gracias por haber estado con Romeo Lemus News una vez más aquí en estas noticias que son las noticias diarias, que son las noticias actualizadas del Salvador desde Los Ángeles, California y de vez en cuando hablamos de otros países. Nos vemos en la próxima.